Navegando en un barco de papel Llegaste a mi vida En un mundo de maldad y confusión Tú me protegías En la corriente de las aguas del amor Me llamaste un día Sin conocerte te dije yo que no Y te provoque una herida Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios Entregando mi vida A las aguas del amor A tu verdad infinita Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios Con tu pueblo que grita Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos yo te doy mi corazón Y mis sentimientos Te doy todo lo mejor y con amor Espero lo recibas Te alabaré por siempre mi Señor Te pido me bendigas Que mis plegarias Que mis plegarias estén llenas de tu amor Y también mis plegarias Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios A las aguas del amor A las aguas del amor A tu verdad infinita Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios Con tu pueblo que grita Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios Con tu pueblo que grita Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y hoy quiero cantarte a ti mi Dios Con tu pueblo que grita Gloria al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo